¡Hola a todos y merci! Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Joana y hoy estamos de nuevo en el Nozo Berry versión 2 de NESA. Os voy a dejar el videito anterior por ahí encimita, pero antes, antes debo de contaros algo. Y es que Eggman, así me sale el nombre, me puso Yo creo que en las reglas del reto decía que el hombre con quien te vas a casar debe de ser astronauta. Tienes toda la razón del mundo. Me he confundido porque en mi cabeza, astronauta y científico, pues era similar. Entonces, tenemos dos opciones. O no estar con este magnífico hombre que parece que nos quiere de verdad, o cuando se mude con nosotros, cambiarle a nosotros y hacerlo astronauta. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. En las reglas no pone nada de que no puedas hacer eso. Lo siento, es que ha sido un fallo, pero mío, gravísimo. O sea, de verdad, perdón. Yo espero que me entendáis que la dislexia mía fue más allá. Y bueno, están aquí todos hablando. Vamos a ver qué es lo que tiene ella en el estómago. Si es un niño, si es una niña, yo espero que sea una persona sola. Por favor. Y él está aquí, que se despertará. He oído que Sage y tú habéis empezado a salir. Enhorabuena por tu nuevo novio. Ay, le ha salido un... Le ha salido un... One moment, por favor. Le salió un... Inspiración épica. Sage se ha sentido inspirado por la historia de Selina y sus apasionantes experiencias. Son hitos que no cualquier sim puede alcanzar. Amo. Yo lo que me he dado cuenta es que está así. O sea, él... Me lo dijisteis en el anterior episodio. Me dijiste un montón de nombres. Os amo. Os lo juro. Charlar. Pero le dijo algo. Yo estoy enamorada de él. Os gusta. Es como viejito, pero os gusta. ¿Vale? Porque veis que la respeta, que hace cosas románticas, que le quiere. Y yo, mira, si os gusta a vos... ¿A qué venías a reparar esto? Ah, bueno. Tienes que subir la habilidad. Me parece perfectísimo. Por cierto, se ve que María Belén ya contaba con que íbamos a tener un bebé. Que tenemos dos habitaciones posibles, tres, según yo. Ahora María Belén me va a decir... Joana, no seas idiota. Pero bueno. Yo veo que aquí tenemos una, que yo creo que será esta. ¿No? ¿Qué vas a hacer? Despedirse. Ah, porque se tienen que ir. Claro, tienen que ir a trabajar. Después aquí hay otra. Y después aquí hay otra. Aunque esto es como el comedor, ¿no? Entonces, pues no sé. Creo yo que aquí voy a poner otro baño. Porque si hay un bebé, pues ahora habrá que poner otro baño. Y aquí el cuarto del bebé. Es que no sé cómo hacerlo. Os lo juro, estoy un poquito liada. Porque también puedo cerrar aquí. ¿Puedo cerrar aquí realmente? ¿Y este baño que sale el dormitorio? ¿Y esto la sala de juegos? No sé. Voy a hacer algo así. No, no. Es que la verdad que no tengo ni idea cómo hacer las cosas, ¿eh? Os lo prometo. ¿Qué vas a hacer? Jugar bajo la lluvia. ¿Vas bien? No, no, no. Tienes que ir al trabajo, mi reina. Pero tienes que hacer pipí. ¿Pero esto aquí todo tirado? Silina. Silina, ¿qué haces? ¿Qué pasa con tu vida, mi reina? Ven aquí. Usa. Usa. ¿Vomitar? No. ¿Estás bien? Náuseas matutinas. Se ha despertado con el cuerpo del revés. Como si algo... ¿Qué? Le estuviera volviendo a las entrañas. Ay, mi madre. Yo espero que no sea un alien. Porque en las reglas, el reto lo pone bien claro. El bebé con el que continuaremos. Será normal, ¿vale? No un alien. Agata, culoprieto y yo lo hemos pasado estupendamente. Gracias. Por cierto, no sé qué vídeo vais a ver primero. Porque amo un poco día a día de lo de los vídeos. Entonces, antes de nada, quería dar unas gracias a todos y cada uno de vosotros y de vosotras. Porque ya hemos llegado a los mil suscriptores. Y bueno, yo estoy súper feliz. Súper agradecida. De verdad, os lo juro. Que estoy muy contenta. Porque al final hago lo que quiero. No estoy ganando la vida con esto. Pero ojalá en un futuro pueda hacerlo. Y me siento súper, súper feliz. Y de verdad, o sea, esto lo hago por... Mí también. Porque iba a decir por vosotros. No. Esto lo hago por mí. Pero también por vosotros. Y espero que por lo menos os lo paséis bien conmigo. Que yo sé que sí, que me lo habéis dicho mucho. Y venimos aquí a disfrutar. Y cualquier cosa, siempre os lo he dicho y siempre os lo voy a decir. Cualquier cosa que necesitéis que yo os pueda ayudar. Aunque sea solo hablar para que no os sintáis solos. Porque no estáis solos ni solas. Podéis hablarme en cualquier red social. ¿Vale? Incluso aquí. Oye, Johanna, ¿cómo te hablo en el Instagram? ¿Cómo te hablo en TikTok? En Twitter. Me da igual. Donde queráis. En el correo electrónico. Lo que queráis. ¿Vale? No estáis solos ni solas. ¿Vale? Y después de esto. ¿Eh? Después de esto. Seguimos. Vamos allá. Ya eres parte de Laboratorios Futur Sim. Tendrás mucho por estar llevando a cabo experimentos exencionales. Investigando nuevas tecnologías. Y tal vez. Relacionándote con vida alienígena. Tengo unas ganas. Tengo ganas de eso. A ver. Realizar control mental a un compañero de trabajo para que limpie. Mejorar una antena parabólica. ¿Cómo mejora una antena parabólica si no lo he hecho? Hola, Sage. Veis. Él está aquí. Tú, Carmen. Que me caes muy bien. Pregunta sueldo. No. Control mental. Limpiar. Gracias. Claro. Esto me tiene mosquadísima, ¿eh? Se vomitará, ¿no? En 40 minutos. Coloca la antena parabólica en el creador de inventos y selecciona mejorar. Coquetear con disimulos. Los amo, te lo juro. Los amo, te lo prometo. Los amo. Lo que quieras. Reina, estás embarazada. Yo no te voy a decir lo que tienes que hacer. ¿Cómo vamos en el trabajo? Ya realizamos 16 descubrimientos. Quizás, quizás, ¿eh? Ascendemos hoy. Mejorar la antena parabólica. Yo juraría, cariño, que tú la antena parabólica no la hiciste. Pero bueno. Creo que hay que inventar la antena parabólica. Ay, Dios mío. Electrogenerador de... Ay, Dios mío. Necesito cualquier metal común. ¿Puedes pedirle ya que estás un metal? Tipo... Esto era en Amistosa, ¿verdad? Voy a ver dónde era. Gente, un momento. Es que yo estaba aquí buscando, pero es que pone... One moment. Consolar por muerte. No sé quién se habrá muerto que él conozca. No lo sé. Tengo... Tengo dudas. Estaba yo aquí buscando... Eh... ¿Dónde era lo de pedir? Eh... Que no sé dónde puedo pedir... Eh... En trivialidades era, supongo. Pero ya no me deja, ¿ves? Pedir. Preguntar. Pedir. ¿Dónde era? Yo quiero metales. Quiero un metal, por favor. Quiero un metal. No me sale. Intereses. Pues aquí. Pedir muestra. Pero no me deja pedir un metal. Vale, pues si no lo busco yo. Vamos a buscarlo. Para poder hacer la antena parabólica que no lo hemos hecho. Mira, si aquí hay un montón. Honestamente digo yo que soy un poquito pesada. Uy. Una esmeralda. ¿Es eso? Vamos a ver. Si ahora sí me deja. No. Metal común. No. Pues eso no es. ¿Sigue excavando? Sigue excavando, mi reina. Excava. A ver. Una cápsula. Un plumbito. Turquesa. Al sí. A ver. Que no me deja, gente. Me estoy agobiando. Voy a coger todo lo que pueda, ¿vale? Creo que acabamos de desbloquear algo porque lo escuché. Vale, venga. Nada, que sigue sin nada. Yo no. Torne. Líder del laboratorio, Gerion. Charlar con robot, no. Quiero pedirle a alguien un metal común. Por favor, lo necesito. Lo tengo. Vamos allá. Dale. Ven acá, Selina. Ah, que para abajo más cosas. Creo que abajo nunca hemos venido. A ver. Ah, ya estaba la idea aquí. Que me disteis del... Del lomo. Transformar. Estaría guay darle a transformar. A ver qué aparece ahí dentro, ¿verdad? Lo hacemos, ¿verdad? Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Voy a quedarme hasta tarde porque creo que ya es la una y media y no hemos hecho casi nada y quiero que ascendamos porque creo que nos lo merecemos y más ahora que vamos a tener un bebé. Eh, está liándola aquí fuertemente, ¿eh? O sea, está haciendo la antena, pero madre mía, ¿eh? Antena parabólica inventada. Ha inventado una antena parabólica. Cabra en el espacio exterior. Arrastra la antena fuera del creador de inventos para averiguarlo. Tengo que mejorar. Así que la voy a mejorar. No sé para qué es esto, sinceramente, pero yo soy feliz. Sí, Selina. ¿Tienes hambre? Sí. ¿Tienes algo de comer seguro? ¿Ves? Tienes aquí, te comes una manzana, te comes un plátano, una salvia, un pimiento y una seta, que seguro que eso te sacia bastante, ¿vale? Si Lina ha mejorado la antena parabólica, ahora puede detectar alienígenas. A ver. Yo creo que ella ya podía, pero bueno, sí. Conversar sobre alienígenas. Torne te ha tocado. Es que es el que tú más cerca estás. Así que, amistosa, ¿estos serán cotilleos? No. Pensamientos profundos. No. A ver si me lo sale, ¿dónde? De seleccionar un signo a continuación y elige teorizar sobre alienígenas, debatir sobre alienígenas, cotillear sobre alienígenas. En la lista de esto, compartir ideas brillantes. ¿Qué me está pasando hoy? ¿Cotillear sobre alienígenas? No puedo. Sobre romances, pero no me deja cotillear sobre alienígenas. Pensamiento profundo. Creo que ahí la estábamos, ¿no? ¿Intereses? Ah, en intereses, gente, es pedir un cristal. Ahora. Ahora. Ahora no me interesa saberlo. Lo siento. Conversa sobre alienígenas. Claro que sí, mi reina. ¿Qué tal, Torne, mi niño? Preparar suero de fuerza bestial. Pulsa el gran botón. Fuerza bestial, espinaca y cualquier cristal cómodo. Allá vamos. Claro. Vale, ya contó. Examinar bonsai. Haz eso, que quiero ver si arriba estaba el bonsai. Aquí. Cambiar, dar forma. ¿Cómo lo examino? Así que en un bonsai con forma definida y selecciona examinar. Yo creo que ya tiene forma, ¿no? Cambiar el color de la maceta. Te voy a poner turquesa. No. Esto no me va a dejar, ¿eh? No pasa nada. Vamos a hacer el suero de fuerza bestial. Fantástico. Silino ha creado un suero. Ahora solo queda probarlo. Beber o darle algo suero de fuerza bestial. Voy a leer qué es lo que hace. Este suero hace sentirse enfadado quien lo bebe. Ah, no. Este no es. ¿Y dónde está? A ver, no lo he guardado. Este suero mejora la forma física de quien lo bebe. Es que ya está... Es que ya está embarazada. Embarazada. A ver. Hay alguien que sea más o menos... Es que Thorne está fuerte. Están todos como... No hay nadie. Este hombre está bien. Me lo tomo yo. Tengo miedo. No te lo puedes beber porque está... No beberá un suero. Vale. Thorne te ha tocado. Cariño. ¿Ordenar inventada? ¿Te puedo ordenar, pendejo? ¿Ordenar? No. ¿Cómo se lo doy? Vamos a ver cómo se lo doy. Aquí está. Proba el suero. Fuerza bestial. Gracias. ¿Puedes decirle que lo pruebe? Por favor. Si no, se lo damos a otra. ¿Puedes hacerme caso? Por favor, Silina. Silina. Thorne. Gracias. Ah, que estabas rompiendo eso. ¿A ese se pone fuerte? Sí, se puso muy fuerte, ¿no? ¿Te estás meando? Te jodes. Preparar suero reconstituyente. Reconstituyente. Suero. Reconstituyente. Este suero se difase por completo a la necesidad de quien lo bebe. Este me encanta. Cualquier metal común. Pero es que yo no tengo metales. Eh, vale. Realizar control mental acompañado de trabajo para que se cambien de atuendo. ¿Dónde está Thorne? Ya que está. Thorne, ya que estás, mi amor. Control mental. Cambiar atuendo. Voy a poner el de baño si me deja el traje de baño, ¿no? Para ver lo fuerte que se ha quedado o no por otra cosa. La votación está cerrada. Para que sí que te calles. A ver lo fuerte que estás, Thorne. Bueno, la verdad. La verdad. Las cosas como son. Muy bien. Hay que hacerlo a tres personas. Ven aquí. Lo mismo te digo. Cambiar de atuendo. Tú ponte el de dormir. Que te veo a ti vaga. Vale. Y ahora buscamos a Homero. A ver si se lo pone. Y ahora aquí está Homero. Y a ti te voy a cambiar atuendo. Te voy a poner el de fiesta. Fiesta, fiesta. Vamos allá. Uy, ¿qué es esto? Pastita. Me lo puedo comer. Comer. Pastel de microondas. Se lo he robado. Usar un microscopio para investigar. Ah, no. No me deja robárselo. Esa está embarazada también. O son cosas mías. Ah, se lo va a comer. Microscopio para examinar. Seleccione un microscopio y usar. Vale. Podemos ir al baño. Pregunto. ¿Puedes venir aquí e ir al servicio? Gracias. Y luego vienes aquí y usas. Vale. Acabamos de completar el día de hoy. Vale. Realizar contraumentar un sim para que limpie. Ya está. Ya no voy a hacer nada más. Se van una hora, se supone, ¿no? A las nueve. Treinta minutos. Ven aquí. Habla con tu churri. Eres mi mejor amistad. Venga, habla con él un rato. Está triste. Es que está triste. Se habrá muerto alguien conocido. Se murió Ignacio. A lo mejor con... A Víctor, quizás. Leonor. Es que no sé con quién. También está vomitando. Sí, son cosas mías. No me jodas que está embarazada. ¿Qué significa ser el mundo para...? Ah, no. Está triste. No está... Está triste. No, 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 no. Amistosa. Intereses. No sé. Es que... De verdad que yo no sé qué decirte, cariño. Para que... Para que estés bien. Cuatro mil. Fin del turno. A Selina ha estado increíble. A Selina la han ascendido científica loca. Ahora ganará 28 simoleones más por hora, sumando un total que 215 por hora. Ha recibido nuevas prendas, 1.496 simoleones. Su próximo turno es el martes y dinero son 2.600 simoleones. Puede ser que haremos llegado al nivel 10 de la... Esto, de la profesión. Porque si eso sí... No, estamos en el 9. Oh, cuidado, qué guapa. Qué guapa que estás, mi reina. Date una ducha. ¿Qué vas a hacer? Mirar las estrellas. Vaya usted a mirar las estrellas. Pero antes quiero mirar yo. Quiero mirar yo. Quiero observar. Lo de la antena está aquí. Impedir aducciones. Detentar alienígenas locales. Contactar con alienígenas. Conciencia colectiva del barrio. ¿Qué es esto? Incontinencia epidémica. Fiesta de baile. Efecto noqueador. Ciudad furiosa. Ciudad feliz. Contactar con alienígenas. Le voy a dar. Ahora cuando termine de... Ya de... De mirar las estrellas. Lo hago. Vale. Contactar con alienígenas. Esto atraerá a los alienígenas. Igual hasta nos abducen. Ah, vale. Ah, bueno. No era mi intención que nos abducieran. Pero mira. Mira, yo todo esto... Me vais a perdonar. Pero lo voy a vender. Esto no porque lo necesito para el trabajo. Esto tampoco lo necesito. Pero esto lo voy a vender. Sinceramente. ¿Qué te pasa? Cuéntame. Eso lo voy a dejar ahí porque no sé. Ya estaría... Bueno, yo le voy a decir que se dé una ducha. Date una ducha. Madre mía la barriga. Ah, no. Vamos a... ¿De cuánto estás? Vamos a llamar a los Tetra. ¿Dónde es esto, Johanna? One moment, please. Porque me acabo de liar. ¿En casa? Sí. Paga la factura ya que estás, porfas. Y llamaros Tetra. Ay, que me pica aquí la nariz. Tengo pelos del gato. En la cara. Tengo pelos del gato. 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 Será chequeos de embarazo, reina. Vamos. Con Sage. Thank you very much. Bien. Estaba poniendo esto. Preferencia ultrasonido. Lo quiero saber todo. Iniciar ecografía con... Esta señora me cae bien. No sé dónde está... Ay, si escuchas... Ay, se fue Sage. Claro, porque no está conmigo en unidad doméstica. No, no pasa nada. Nosotros nos inventamos que así está. O sea, que está aquí. Punto. Me veis más echada para adelante de lo normal. Es que tengo un gato ahí. ¿Lo veis? Ahí echadito. ¿Lo veis? ¿No? Claro. A ver. Saluda a la gente para que la gente te vea. Y le... Hola. Soy Pandi. Claro. Y soy un mimoso, ¿verdad? Vamos a inventarnos que Sage está aquí. Vamos a ver. Vamos a hacer nuestras apuestas. ¿No? Yo... Yo esta vez... No tengo idea realmente. Yo siempre tengo idea. O sea, yo siempre digo... Va a ser niña, va a ser niño. Pero yo solo espero que sea... ¿Uno? Y la verdad... Que me gustaría que fuera niña. Porque... Bueno, niño. Porque así ya tenemos una generación niña, niño, niña, niño. Yo lo que espero es que no sea un alienígena. Es lo único. Pero me habéis dicho que... Ojo, ojo, que esto yo no lo sabía. Que las personas... O sea, los sims que salen de padres que son alienígenas tienen el color de piel humano del color del padre cuando es alienígena. Mira, no sé explicarlo. Ya está. Felicidades. Estás en estado. Según la ecografía parece que estás esperando un bebé sano. Todo se ve bien hasta ahora. Pero continuaremos monitoreando tu embarazo y desarrollo. La ecografía muestra que esperas para niña. ¿Me habéis dejado nombres para niña? Vámonos. ¿Me habéis dejado nombres para niña? Creo que las tengo aquí todavía. Mientras ella se va, yo os leo. A ver. ¿Habéis dejado los nombres? El Ara y Citara. Ojo. Me gustó el de Lara. Me lo dejó Nenufa. Después. Jitsi me dejó el de Labán. A mí me gusta. Es de niño. Pero me gusta para niña también. Después. Me dejasteis más. Estoy leyendo los que más me gustaron. ¿Vale? Porque yo. Pues sabéis que yo soy muy rara con los nombres. A ver. Hay otro nombre que me dejasteis que me gustó muchísimo. ¿Dónde está? El de niño. Que es el de Napir. Que me gustó. No. Pero se va a tener que llamar. A ver. El Ara. ¿Qué significa? Es una luna de Júpiter. Exacto. El Ara. Nuestra segunda generación se llamará Lara. Que no lo dijo Nenufa. ¿Qué vas a comer? Ah, pues sí. Es que estás fatal, reina. Yo no me he dado ni cuenta de cómo estás. Yo aquí. Una aquí. Bueno, la voy a dejar que coma. Mañana tienes que trabajar. No, no vas a comer. ¿Qué pasa? ¿Cómo es, reina? Que coma, que vaya al baño, que se dé una ducha y que se vaya a dormir, ¿vale? Y ya mañana es el otro día. Actualizaciones del barrio. Un perro fue optado por la unidad doméstica Lips. Eh, la unidad doméstica Valley se preparan para el nacimiento de su bebé. Eh, Julia fue optado por la unidad doméstica Scott. La unidad doméstica Moyer se mudó a Morada Maraña. Bueno, mi vida, mi pregunta es, ¿podríamos ya cogernos? Cogernos unas vacaciones no es. No me puedo coger ya día de vacaciones. Pues yo creo que va a ser día de vacaciones. Tengo cuatro. ¿Debería de dejarme? Bueno, no. No, pues vamos al trabajo otra vez. Yo qué sé, hija. Vamos a trabajar. Usa. Usa. Y allí le enseñamos a Sage, pues, la ecografía. Ya en nada nos vamos al trabajo. Ella está ahí buscando cosas. La friquicón. Encima era la friquicón. Que nos hubiese servido. Experimentación diaria. Esto ya lo sabemos. Vale. Hacer ejercicio con una cinta de color durante 30 minutos. Creo que no puede. O sí. Sí. Pues allá vamos. Me encanta porque ella con su tripita. ¿Qué pasa? Que estamos viendo a Silina muy de persona humana. Voy a ponerla de alienígena ahora mismo, ¿vale? Voy a darle a... Quita el camuflaje. Mejorar el sin rayo con control mental. Dejarse llevar por el pánico. Hola, Torne. ¿Qué tal? Inventario. Mira la ecografía aquí. Ay, Dios mío. Mejorar. Dejarse llevar por el pánico. ¿Te gustará? Te gustará. No lo sé. Te gustará. Vale. Ya. Ya está. Solo tienes que correr 30 minutos. Ya lo has hecho. Se le ha ocurrido una idea para un suero de inteligencia y la ha anotado. Haz clic en el botón de la libreta en la parte superior del menú del teléfono para saber más. Bueno, Silina, eres preciosa. Sí. Solo quieres saber si así también estabas embarazada. Y, por lo que veo, sí. Sin rayo mejorado. Realizar control mental aún sin para que limpien. Ya que estamos aquí, yo hago así. Sí. Eh. Control mental. Limpiar. Vamos allá. Compartir ideas con Alex Moyer. ¿Dónde está Alex? Fijar objetivo. Hola, Alex. ¿Y este? Compartir ideas. Las opciones. Amistosa. ¿Serán cotilleos? No. En intereses. Tampoco. Ay, mi madre. ¿Compartir ideas con trivialidades? Ven aquí. Alegrar el día hasta que yo encuentre lo de compartir ideas. Gracias. Está en pensamientos profundos. Compartir ideas. Ah, vale. Fue hasta allí para venir. No, no. Mucha lógica. Mejorar máquina de clonación para clonar sims. Tengo miedo. Vale, ven aquí. Conversar sobre alienígenas. Nada, ven aquí. Deja a esta señora. Mejorar máquina de clonación. Vamos allá. Hoy no hemos hablado con nuestro novio. ¿Qué vas a hacer? Ya está clonada. Se ha roto. No lo hizo, ¿verdad? Seguir mejorando. Reparación. Nivel 5 de destreza manual. Bien, bien, bien. Muy bien. Esto lo voy a botar. Yo no sé dónde. Aquí. Ven aquí. ¿Puedes hablar con él? ¿Hablar del trabajo? Hablar un poquito. Habla, a ver. Para compartirle lo del embarazo. Hola, mi amor. Después lo invito a casa porque la verdad que llevamos mucho tiempo. Ahí el gato se fue corriendo. A ver, esta es triste. Yo lo siento. Pero te tengo que contar. ¿Cómo le enseño? Era en algún lado. Yo lo sé. Y tú lo sabes. Los dos lo sabemos, pero ¿dónde es? ¿Romántica? Compartir noticias del embarazo. Me encanta porque Torn está súper bugueado. Eso no es. Eso no es. No, no, no. Consólalo por la muerte porque no sé qué le pasa a quien se murió, ni mucho menos. Intimidad física. No, es que le quiero enseñar la ecografía. Sé que hay una opción para enseñarle la ecografía. Es que yo lo sé que la hay. Yo sé que la hay, pero no sé de dónde ahora, ¿vale? Bueno, que me voy a mear, ¿vale, Rey? Venga, hasta luego. Y la pasa todo el tiempo comiendo mierda. Cómo metelo. Venga. Hay que trastear, realizar control mental. Es que está bugadísimo, Torre. Restablecer. A ver si así. Es que está bugado de narices, ¿eh? Vamos a seguir mejorando la máquina, por favor. La jornada de Selene acaba en una hora. Vamos a ver si podemos mejorarla. Ya la mejoramos. La voy a guardar. A mejorar la máquina. Además de que lo nojito, también puedes explorar Sims. Una hermana. No, yo no lo estoy viendo lógico eso. Es que no sé cómo, qué hacer. ¿Qué vas a hacer? Vamos, que no falta nada. Trastear. El equipo de juegos, un observatorio, un televisor. Vale, aquí. No. ¿Aquí? Trastear. Vamos allá. La muerte es inevitable. Selene, no lo sabes. Lo que jamás creyó que pasaría en ella tan pronto. Todavía tiene mucho que hacer. Conseguir a Selene, llegar a todo con la muerte de la vuelta a la esquina, será más seguro esconderse para siempre. Hablar de miedos relacionados con la muerte. Déjala. Es que yo la dejo. Mira, muy bien. Muy bien. Vale. Sí. Está fatal ella, en verdad, ¿eh? Usa, date una ducha porque come algo, llama a Sage por si se quiere quedar aquí a dormir, invítalo a venir y después vemos qué hacemos. Sage quiere saber si te apetece acercarse a su casa. Vamos a ver, la casa de Sage. No sabía que estaba mudado, yo no lo he mudado. ¿Eres tu casa, Sage? ¿Eres tu casa, Sage? Ay, Dios mío, el pobre que no tiene casa. Sage, cariño. Hablar. ¿Tú estás bien? Yo, yo, es que... Me acabas de dar mogollón de pena. Es que me acabas de dar mogollón de pena, Sage. Mira, yo te voy a preguntar, hablar acerca del futuro juntos, a ver si me dices algo y te vienes a mi casa. No me has dicho nada. Sage, algo. Yo sé que me puedes decir, hablar sobre el Estado Civil. Dime algo. Hablar acerca de tener un bebé. Puedes hablarlo porque lo vamos a tener. No sé, Sage. Cuéntame. Dime algo. Me haces feliz, te quiero mucho. Para mi casa. Eso es pago mensual de manutención infantil si nos divorciamos. Si tenemos un hijo menor, nos quedamos juntos para siempre. Lanzar un beso. Sage. Es decir, te amo por primera vez. Lo voy a mandar a mi casa. Yo también te amo. Sí, sí, sí. No, no, no. Me acabas de dar una pena. ¿Cómo le pido que venga a mi casa? Pedir unirse. Me vais a perdonar. Yo lo siento. Pero creo que es lo más apropiado. Es que no tiene casa. Me acabo de quedar loca. O sea, su casa es esto. ¿Qué es esto, gente? Sí, mi rey. Dieciséis mil quinientos. Nada, no nos viene mal. ¿Venden muebles? Si tienes algo para vender. Veinte mil. Muy bien. Con Vivian. Se llevaba bien. Vivian. No sé quién es esta señora. No sé quién es esta señora. Amiga. Compañera de trabajo. No tiene romances. Habilidades. Ciencia espacial. Madre mía. Ciencia espacial al ocho. La lógica. La lógica. La destreza manual al diez. Eso nos vendría súper bien. Científico loco. Se está en el nueve como ella. Cariño, mira. Esto, ¿qué quieres? Romper. Sí, claro. Esto es el juego en sí. Déjalo. Cámbiame el trabajo. Buscar empleo. Tiene que ser astronauta. ¿No? Lo hacemos astronauta, pregunto. Sí, ¿verdad? Me habéis dicho que sí, seguro. Os estoy viendo en el futuro. Joana, sí. No pasa nada. ¿Qué quieres? Astronauta. Ya está. Que sí. Ligar. Quítame esto. Romper. Prometerse. Pero a ella no le sale nada con él. Charlar. ¿Nos podemos ir? ¿Qué os parece? Nos podemos ir a nuestra nueva casa. Yo creo. A ver. Yo lo siento. De verdad. Porque no es lógico que yo haga esto. Pero es que no tenía casa. O sea, me estaba dando mucha pena el hombre, ¿eh? Te lo digo. Bueno, estás tú en nueva casa, mi rey. Usa. ¿Eh? Que se vaya adaptando. Las cosas como son. Que si se va adaptando. Pues mejor. Pues mejor. Coge sobras. Coge sobras. Silina. Coge sobras. Y a dormir. ¿Vale? Venga. Y lo dejamos. Bueno, a un buen ñiqui ñiqui también. La verdad que vendría bien. Seis ya puede coger su permiso. Y Silina también. Entonces vas a llamar a mí. Y vas a. Coger permiso. Y tú igual. En trabajo. Coger permiso. Vamos allá. Así en el siguiente episodio. Vas a dormir, ¿verdad? Así en el siguiente episodio. Silina ya. Semor. No. Silina. Comilona. ¿Dónde estás? Parte inminente. Vale. Lo dejaremos así. Porque supongo yo. Que ya en el siguiente episodio. Pues. Se vaya. Segundo. Seis ya está aquí. Nos podría ayudar. Con el tema del cohete. En el. En las reglas del reto. No me pone que no puedan ayudarme. Entonces. Si completamos el cohete. Con un poquito de ayuda. Pues tampoco nos va a venir mal. Tenemos que nosotros. Llegar igualmente. Al nivel 10. De estresa manual. Y todo eso. Pero yo creo que si tenemos. Un pelín de ayuda. No pasa nada. ¿No? Porque vamos a tener un bebé ahora. Una bebé. Entonces. Pues. Tú te llamas. Allender. Sería la bebé. No sé qué. Que ya no me acuerdo el nombre de la bebé. Un momento. El ara. El ara. Space. Allender. El ara. Space. Allender. Sí. Sí. Está bien. ¿No? ¿Qué vas a hacer mi rey? Vas a. No. Te vienes aquí a dormir. ¿Eh? Sí. Déjate de. Tocarme a mí las narices. Y nos vamos a ir. Voy a ver si no me lo aducen. Eso sí me da miedo. Que me lo aducan a él. Porque si me lo aducen a él. Sí puede venir embarazado. Y no queremos eso. Ves. Hasta las cuatro de la mañana. Que es cuando pueden aducir. Van a aducirla. Ah no. Se va a mear. Yo. No. Es que van a aducirla. Bien. Expresar devoción. Eh. Vale. Vale. Se han mudado. Oh oh. Belarra se mudó. Esta señora es alienígena. Bueno. Es un pipi. Uy. Y adorarme. Mi reina. Son las tres de la mañana. Todo va bien. Espero hasta las cuatro. Para que no te aduzcan. Que parece ser que no van a aducir a nadie. Ahí está. No aducen a nadie hoy. Mejor que mejor. No. A él. No. Es que he dicho. Lo van a aducir. No. Ya está. Sigue durmiendo rey. A dormir. Es lo que hay. Sigue durmiendo. Hasta que no se despierte ella. No. No nos vamos. No nos vamos. Ahí está. Pues nada. Pues nada. Que soy un poco pesada. Yo sé que el capítulo ha quedado bastante enorme. Y gigantesco. Pero bueno. Os estoy dando dos días. Para que los podáis ver todos. ¿Qué os digo? Yo os quiero muchísimo. Gracias por todo. Si os ha gustado. Dale a botoncito de me gusta. Yo creo que te parece bien que estén los dos. ¿Verdad? O sea. Yo sé que sí. No te va a importar. No me vas a... Yo creo que no. Y bueno. Ella es astronauta. Así que. Yo creo que hemos cumplido esa parte. Estamos cumpliéndolo muy poquito a poco. Y ya en el siguiente episodio vamos a conocer al bebé. Bueno. La bebé. Que esperemos que no sea alienígena. O sí. Es que no lo sé. Así que pues nada. Dejadme abajo en los comentarios. Esto es algo que me queráis decir. Que os quiero muchísimo. Y nos vemos pronto. ¡Mua!